Ville de Saint-Julie, línea 325, dirección est. Bienvenidos a Saint-Julie, Quebec. Una pequeña ciudad ubicada a 30 minutos, al suroeste de Montreal, la cual en el año 2009 fue reconocido como uno de los mejores lugares para vivir en todo Quebec. Actualmente cuenta con más de 30 mil habitantes, el idioma oficial es el francés, las temperaturas promedio pueden llegar a ser menos 25 en invierno y 30 grados en verano. El salario mínimo por hora es de 14 dólares con 25 centavos. Al estar en las cercanías de Montreal, comparte las mismas oportunidades de empleo, como lo son la agricultura, manufactura, procesamiento de alimentos, construcción y mucho más. Las rentas inician en 799 dólares. Y un dato curioso es que el transporte público es completamente gratis dentro de la ciudad. Y viajamos virtualmente hasta aquí para conocer a Gladisol Valero, una inmigrante orgullosamente venezolana, y la cual nos estará contando su experiencia migratoria, experiencia laboral, integración, emprendimiento y mucho más. Y si es la primera vez que visitas este canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguna historia de éxito que semanalmente estoy subiendo a este tu canal. Presionando aquí en la esquina vas a conocer más historias de éxito. Te invito a que te quedes hasta el final de este video y que lo compartas con alguien que le pueda servir. Y sin más que decir, empezamos. Pues muchas gracias Gladisol, en esta tarde yo sé que va a ser una plática muy interesante, de mucha motivación, no solamente para la comunidad venezolana, sino para todos los latinos de habla hispana. Entonces, para las personas que no te conozcan, pues todos sabemos que eres de Venezuela, orgullosamente de Venezuela. Pero cuéntanos un poco, ¿cuándo saliste del país? ¿Cómo empezó todo eso? Canadá es un país maravilloso, ¿verdad? Sí. Un país que nos ha abierto las puertas a muchos inmigrantes. Cuesta en llegar, pero no es imposible. Tienes que tener una serie de pasos, una investigación, un proceso bien largo. Pero no es una cosa que sea imposible. Es una cosa que te hace incluso crecer como persona, abrirte otras culturas, cómo ellos se manejan, cómo es su medio profesional, cómo es su cultura, cómo comen, cómo todo. Entonces, bueno, yo estoy sumamente agradecida con este país. El canadiense, en general, tiene esa cultura de aceptación para los inmigrantes. Yo desde el día también lo vi, desde el día cero lo vi, lo sentí cuando llegué al aeropuerto. Y eso es una de las cosas que yo no... Eso fue mi mejor decisión. Yo no cambio a este país por nada del mundo. Bueno, nosotros habíamos hecho un plan de estudio para venirnos por acá y escogimos Quebec por la situación de... Nuestras profesiones calaban muy bien aquí y eran muy demandadas. En la grilla de selección, bueno, nos tocó aquí. En efecto, el llegar aquí fue, pasa por aquí, tienes que empezar a hacer esto, tienes que ir a estudiar francés o tienes que estudiar inglés. A mí, por lo menos, me dijo una persona de inmigración, me dijo, mira, tu profesión es altamente demandada aquí, más quizás que la de tu esposo. Necesitas un buen francés. O sea, soy una mujer adulta, yo no voy a ir en contra de la corriente, yo tomé mi pausa. Incluso hice un ritual, en Venezuela tenemos un grande anillo de graduación donde nos dicen que eres ingeniero de la República Bolivariana de Venezuela y yo ese anillo agarré de oro y lo vendí. No porque necesitaba el dinero, sino porque yo dije, yo de aquí voy a nacer, voy a caminar, voy a hablar, voy a hacer todos los pasos que sean necesarios para llegar nuevamente a ese punto. Y así lo hice. Costó mi tiempo, un tiempo que si me pongo a compararlo con muchas personas que conozco aquí, pues tal vez fue rápido. Y lo cierto es que yo lo viví a mi manera. ¿Y qué me resultó? Mi consejo a las personas que están llegando o que están intentando, tienen que sumarse a su tiempo. No medirse con nadie, sino darle que ese es el camino. Este es el camino. ¿Qué profesión tenías en Venezuela? Yo soy ingeniero agrónomo en Venezuela. Ingeniero agrónomo como una mención agroindustrial. Es como lo que le llaman aquí la transformación de alimentos, la transformación de materia prima y los análisis de toda la materia prima, control de calidad y todo esto. Por eso es que yo trabajo en laboratorio. Entonces, directamente a Quebec, te estableciste ahí, comenzaste la francización y me imagino que comenzaste a trabajar en algo, ¿verdad? Relacionado. ¿Cómo fue esa primera, primeros meses? No. Como todo el mundo, yo creo que como todos los inmigrantes aquí, el gobierno te ayuda, te da una manutención por los niños y todo aquello. Pero eso no alcanza. De repente, si quieres, por ejemplo, mi esposo en ese momento nos tornamos, él estaba estudiando, estaba haciendo una maestría y yo estaba en la francización y todo aquello. Y, bueno, no alcanzaba el dinero. Entonces, ¿qué hice? Bueno, me puse a hacer trabajo fuera de mi profesión. Yo hacía arreglos florales. Mi esposo me decía, no, tienes que salir, no debes hacer eso. Él trabajaba también en un restaurante. Y yo le dije, mira, es un ganar-ganar. Número uno, estoy escuchando constantemente, porque no era que escuchaba, hacía arreglos florales en una fábrica a granel. O sea, eso era una cosa que era impresionante, los arreglos florales que de ahí salían. Entonces, hacía los arreglos florales y me rompía las manos cuando agarraba la flor. Y llegaba todo el tiempo con las manos rotas. Y mi esposo, no, salte de aquí. Pero fue una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Número uno, porque aprendí que la media hora no se te paga. Es una cosa que nosotros no vemos en, yo no veía nunca en mi país. En mi país la media hora de pausa de comida te la pagan. Aquí no lo hacen. Empecé a empaparme con la cultura del trabajo laboral. Es escuchar cómo se manejan las cosas, que la gente respeta los 15 minutos. A escuchar el francés. Entonces, al principio yo me acuerdo que tenía una amiga mexicana, que era la que me traducía, porque no entendía mucho. Había estudiado en francés en mi país, pero no, no, o sea, era una cosa que podía leerlo, pero no, cuando escuchaba a los quebecoados, no tenía ni la más mínima idea. Y había una amiga mexicana que me traducía. Mira esto, si no hay pecado esto, mira esto. Siempre hay alguien en el camino que te ayude. Y así, después hice limpieza. Tenía a mi hija chiquita, como de un año, dos años, y no podía salir lejos a trabajar. Entonces empecé a hacer limpiezas en el mismo edificio donde vivía. Igual. Excelente. Yo recuerdo que había muchos venezolanos dentro del edificio. Y honestamente, con todo el orgullo del mundo, no me molestó hacerlo. Primero porque yo sé quién soy. Es un trabajo que te da el dinero. Es un dinero bien habido. Es una experiencia, simplemente. Para todas las personas profesionales que de repente les cueste salir porque en su país sean ingenieros, doctores, lo que sea. Pues venirse para acá y de repente hacer otro trabajo que no sea el de su profesión. Mientras que no dañes a una persona, mientras que no dañes al gobierno, mientras que no robes a nadie, mientras que no hagan una cosa que sea ilícita, pues por supuesto que no tienes nada que avergonzarte. Y tu esposo estaba mientras estudiando la maestría, ¿verdad? ¿En lo mismo? ¿Algo parecido a lo tuyo? No, él es aeronáutico. Y fue también muy importante el que él saliera a trabajar y estudiar y llegar a la casa. Porque igual valoramos muchas cosas. Esa es la clave. Ese esfuerzo que haces inicialmente es la clave, es lo que te deja el decir, bueno, estoy ya trabajando, estoy cómodo, ¿por qué no emprender otra cosa si tengo las herramientas para hacerlo? Soy capaz de hacerlo. Entonces, desde el término de estudiar tu esposo, ¿pidieron la residencia y eso en esa época o cómo fue? Nosotros teníamos el, hicimos el proceso de trabajador recalificado aquí en Venezuela, pero no nos llegaba. Mi esposo era militar en Venezuela y necesitábamos salir verdaderamente rápido de Venezuela, por lo cual pedimos un permiso de estudio temporal y nos vinimos, pero ya nosotros teníamos el CCQ. Aprobado, por así decirlo. Aprobado, solo faltaba como un año, pero por cuestiones de que no, mi esposo no era un militar bien visto de la línea política, entonces salimos antes para, y esperamos el CCQ aquí. Una vez que llegó el CCQ, bajaron los aranceles de la maestría. Y todo como que bajó, pero al principio fue realmente, teníamos que sacar dinero, bastante dinero. Después del primer pago que hizo, el primer trimestre, el segundo trimestre concursó para una beca, le iban a pagar todo, y puedes creer que la recibió. Tuvo el mejor índice y a partir del segundo, o sea, tuvo el, pagamos una sola vez los aranceles de la maestría, y después se la ganó, y bueno, esa es la historia. O sea, aquí hay mucha oportunidad, mucha, mucha. El que no la sepa aprovechar. Te quería preguntar entonces, más o menos cuánto tiempo les tomó, mencionabas que fue rápido, pero ¿qué tan rápido fue? Tuve un año que estuve en mi casa, que no pude estudiar porque tenía la residencia temporal, mi esposo sí salió a estudiar inmediatamente, y al año siguiente salí a hacer la francisización, pero no la terminé porque me sentí en la capacidad de hacer una atestación de estudios colegiales. Hice seis meses de atestación de estudios colegial en transformación igual de alimento, en buenas prácticas de la industria, y inmediatamente pegué en una stash, en una pasantía, y rápidamente conseguí trabajo. Entonces eso me duró a mí dos años y medio, dos años y medio, pero realmente yo estuve en estudio un año y medio. Mi esposo sí desde que llegó, llegó a hacer maestría, y él igual en dos años, igual consiguió trabajo muy rápido. Entonces era una buena empresa, y fuimos realmente bien aceptados. La integración fue muy rápida, para mí ha sido un abrir y cerrar de ojos la integración. De nosotros, como adultos, a mis hijas, no te quiero ni contar, ellas hablan los tres idiomas. Entonces después de los dos años y medio, ¿conseguiste tu empleo donde estás ahorita, o fue otra empresa? Sí, sí, tengo ahí cuatro años. ¿Fue relacionado a lo que habías estudiado, más o menos? Sí, totalmente. Yo entré al Departamento de Química Agrícola. Ahí se hacen análisis de suelo, y se hacen análisis de tejido vegetal, los análisis de metales, de oligoelementos, macroelementos, microelementos, todo eso. Empecé como técnico. Pasó un tiempo y me llamaron para el Departamento de Investigación y Desarrollo, para un proyecto, como encargada de proyecto, se llama la CERAC. Aquí nos pregunta si tuviste que hacer algún título como de homologación. Desde que llegué aquí, hice lo que es la validación de estudios, de estudios colegiales, que mandas tu documento para todo certificado, y te dicen exactamente dónde estás, evaluación comparativa, y me dieron como ingeniero agrónomo. A ver, háblanos ahora sí de lo mero bueno, de Bombalbio. Hubo una señora que trabajaba conmigo, que me dijo que tenía problemas en el cabello, que se le estaba cayendo el cabello, y uno de los cumpleaños yo le regalé un jabón de los que yo hago, sólido. A esa señora le encantó, le encantó, y eso fue un efecto dominó. Me vi haciendo a todo el laboratorio donde trabajaba, champú, y después me pedían revitalizante, o sea, acondicionador, y también iba y le daba. Pero háblanos de los productos, ¿es el jabón? Estos son los champú, yo no sé si se logra ver. Son los champú sólidos. Son realmente el polvo, el polvo de las plantas. A mí me gusta mucho utilizar el AMLA y la stevia, por lo menos para los cabellos grasos, porque la stevia tiene ese poder de desinfectar el cuero cabelludo, y el AMLA también le aporta vitamina C y limpia el cuero cabelludo muchísimo, y lo hace crecer bastante. Ese es el AMLA, para el cuero cabelludo grasoso. Aquí está un champú de avena y pudre del, eso se llama polvo de leche de cabra. A ver, ¿el champú ese? Sí. Ok. Este es, si lo ves, es un champú bien compacto, se ven las imperfecciones porque es totalmente hecho a mano. Tiene, yo no sé si se puede ver aquí, tiene todos sus símbolos, que es vegano, que no tiene parabeno, tiene las normas INSI, todos los ingredientes bajo las normas INSI. Es un producto que ya tiene declaración cosmética, antes antes de que nada. El abocat, aguacate, este, igual tiene algunas hojitas de caléndula, porque me encanta la caléndula también. Igual con sus normas INSI, es un producto elaborado aquí en Canadá. Y este, el de lavanda. Yo creo que todas las mamás debemos usar el de lavanda con los muchachos, con los hijos. El de lavanda antes de dormir para los niños, es fabuloso, 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 fabuloso. Porque la lavanda tiene ese poder como de, para relajar, de la relajación, cero estrés y es un olor maravilloso. Esto es un revitalizante. Esto yo le digo a las personas que lo vienen a comprar, hoy vino una chica y se llevó varios productos, venezolana también. Entonces, la gente me puede pedir, hago la investigación por internet y digo, este es el peso y esto es lo que cuesta el envío. Sí. Y les mando desglosado el envío. Por lo regular, la primera compra yo siempre les meto un 10% de descuento. Pero muy agradecida con todo, de verdad. No, al contrario, un gusto tenerte aquí de visita y este, un orgullo saber que perteneces a la comunidad de habla hispana. Una gran persona. Gracias.